El periodista deportivo Érico Sores salió al frente para referirse a las ácidas críticas que los hinchas blanquiazules realizan contra Paolo Guerrero. Paolo Guerrero es, para muchos, el mejor delantero que ha tenido el balompié peruano, basado en lo que transmite su estilo de juego y sus números. Sin embargo, tras la lesión que tuvo y la larga para fuera de las canchas, sufrió duras críticas por su avanzada edad. A esto se sumaron los ácidos comentarios de los hinchas de Alianza Lima, quienes se molestaron con el Depredador porque no habría aceptado la propuesta del bicampeón peruano en la temporada pasada. Tras enterarse de que Guerrero firmó por el Racing Club de Argentina, los aficionados blanquiazules fueron más críticos aún con el jugador que le ha dado mucho a la selección peruana. En ese sentido, el periodista Érico Sores decidió alzar su voz para pedir que paren con estos comentarios a través de su programa. Paolo, cuando no vio como opción a Alianza, se generó una ruptura con los hinchas. Hay comentarios dolidos. Se ha disipado la imagen de un ídolo. Al ídolo se le respeta. Este señor nos hizo recontra felices. Hay que tenerle gratitud. Ya pasó la bronca, pero a Paolo Guerrero se le respeta y se le quiere, puntualizó el comunicador en América Hoy.